Buenos días a todos. ¿Cómo están? Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal, Dalila, Brígida? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bien. Bueno, sé que están cerrados, pero dentro del hierro, ¿cómo están? Esperemos que se encuentre bien. Sí, todo bien. Qué bueno. Pues bienvenidos a la sesión del día de hoy. Muchas gracias por conectarse, por mandar sus preguntas también en el formulario que les hicimos, o les hemos estado haciendo llegar con los correos. Y bueno, entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla, por favor. Les explico un poquito para los que ya han estado en sesiones anteriores. Bueno, más bien los que no han estado en sesiones anteriores. Esta parte, estas sesiones que estamos nosotros llevando, son en conjunto una participación directa con PKP. Ustedes pueden encontrar mucho más información y material, otros cursos, otros talleres. Si en Google nosotros buscamos la comunidad de PKP, es el primer vínculo, el primer resultado. Y esta comunidad o este foro está pensado principalmente en resolver dudas que tienen que ver con proyectos de OJS, de OMP, del Open Conference System, todos los productos que ha desarrollado PKP. Pero en categorías, en este filtro de aquí arriba, en la parte superior izquierda, hay una categoría en específico que se llama PKP School, en español. Y dentro de esta categoría es donde nosotros hemos estado colocando materiales de cursos, sobre algunas sesiones de certificación que estamos llevando también. Algunas charlas que, no sé si alguno de ustedes ha estado conectado en las sesiones con Araceli, sobre temas de procesos editoriales, en fin. Entonces, aquí van a encontrar más información. Nosotros, el día de hoy, la sesión de hoy, corresponde al calendario de asesorías en línea, donde podrán ver que ya hemos tenido una participación en las semanas pasadas, pero todavía nos resta al menos todo abril, lo que resta de abril y todo mayo, con asesorías que tienen que ver para proceso editorial y para el OJS. Pues ojalá puedan entrar, revisar un poquito lo que hay aquí, y seguramente van a encontrar cosas que les puedan ayudar. Nosotros, en las sesiones de Comoy, donde son preguntas abiertas y respuestas sobre esas preguntas, hemos estado colgando los materiales o publicando los materiales en el apartado de Biblioteca Digital, conversaciones abiertas. Ahí podrán encontrar la sesión de la cual hablamos la semana, hace un par de semanas, y otros materiales de otras fechas, de otros meses, incluso del año pasado. Entonces, ojalá les pueda servir, puedan revisar lo que hemos estado trabajando aquí. Y bueno, pues, entonces iniciamos, era una pequeña introducción. Bien, nos hacen, en el formulario de registro, nos hacen llegar algunas preguntas. Voy a dar, este, voy a tratar de irlas respondiendo conforme nos fueron llegando. Y de todas formas, si alguien aquí que está conectado y que por alguna causa no puse la pregunta, o si me la hacen llegar por el chat, con todo gusto lo podemos resolver durante la sesión, ¿no? Entonces trataré de dar respuesta a estas 11 preguntas. Y esperemos que los participantes que la enviaron, pues, se encuentren en línea, ¿no? Y bueno, pues, ojalá a los demás también les sirva la información. Bien, Fabián, de Colombia, nos preguntaba sobre, o nos hace una pregunta sobre la actualización del OJS en la versión 3.1. Y comenta que, al parecer, varios documentos ya publicados y en proceso resultaron duplicados. Otros de ellos quedaron sin finalizar en el proceso de postulación. ¿Cómo realizar un control y seguimiento más adecuado de este proceso? Bien, lo que entiendo es que, no sé si fue a causa de la actualización. Pareciera que sí. La verdad, nosotros no nos hemos topado con algo parecido. No nos hemos enfrentado a una actividad parecida en donde haya duplicidad de artículos en la actualización. Bueno, sí hemos visto que hay duplicidad ya cuando la plataforma se encuentra trabajando. Pero se debe principalmente a que, o el autor, por alguna razón, manda un trabajo. Quizá algo no estuvo bien. A lo mejor el nombre de algún colaborador, el archivo. Y en vez de dar, o de finalizar, o de cancelar ese envío, hace un nuevo envío, ¿no? Entonces, ya se generaron dos artículos con el mismo título, pudiera ser. Y ambos quizá llegaron a la cola de trabajo de la revista. Se me ocurre que pudiera eso pasar. O también hemos visto en otras revistas, por ejemplo, que el autor hace el envío. Pero además, la propia revista hace la captura de ese envío. Desconocemos por qué, pero hace la captura también del mismo trabajo. Entonces, estamos encontrando dos trabajos diferentes, enviados por diferentes personas. Pero al final, en la parte de revisión o de edición, es donde encontramos esa duplicidad, ¿no? Todavía un poquito más complicado cuando se publica el número. Y se publica el número con el artículo que subió la revista y no con el que subió el autor. Entonces, ahí de repente vemos que el artículo está publicado con un identificado en el OJS 10, por ejemplo. Pero dentro del proceso está el del autor con un identificador 8. Entonces, eso sí puede pasar, también ha pasado. Y la única sugerencia que pudiera yo decirles, o incluso los demás que están en la sesión, es que tratemos de adoptar correctamente el uso de la plataforma del OJS, incluso actualizar o indicar algunas políticas dentro de la misma equipo de trabajo, en la cual no reciban trabajos fuera de la plataforma, en la cual nadie tendría por qué subir trabajos de alguien más en el OJS que no sean los mismos autores, ¿no? Pero específicamente sobre la actualización y sobre el comentario de Fabián, al menos en la actualización no hemos visto duplicidad. Necesitaríamos saber del previo, de qué versión vienen, si vienen de un OJS 3.0, de un OJS 2. No sé si Fabián está en línea, no lo vi hace rato en los participantes. Pero, bueno, esas pueden ser las causas bajo las cuales pudiéramos encontrar una duplicidad, ¿no? No sé si alguien que está en línea pudiera comentar algo más o ha tenido alguna experiencia parecida a la que nos comentaba Fabián. Ok, parece... Ay, perdón, ¿alguien comentaba algo? No, este... Ok, gracias, Virgida. Sí, nada más quería comentar que, bueno, que en la revista cinéctica, pues no hemos tenido ese tipo de problemas. Ok. Tratamos de toda la gestión, pues, hacerla desde la plataforma. Más adelante, no pude hacer una pregunta a través del medio adecuado, pero a ver si ya al final podría ser una pregunta, dos que tenemos, dos dudas. Sí, claro que sí. Nos vamos a apurar para responderlas. Gracias. Porque sí hay bastantitas, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Brígida. Bueno, es lo que pudiera pasar, es lo que hemos visto en la experiencia que hemos tenido. Esa duplicidad puede deberse a uno de esos casos, ¿no? Bien, Fernando Núñez, de aquí de México, nos pregunta, ¿qué tanto afecta el factor de impacto, la presencia o ausencia de los metadatos? ¿Cuál es la versión más estable del sistema de gestión OJS? Y si la migración pone en riesgo los archivos ya disponibles en el sitio. Bueno, definitivamente, los metadatos o el factor de impacto sí pudiera estar asociado, consideramos que de forma muy directa, los metadatos al factor de impacto. Por el tema de, si nosotros no tenemos una buena estandarización o curaduría de datos, pudiera representar posteriormente un conflicto en el tema de indización en algunas bases. Por ejemplo, Google Scholar tiene algoritmos que detecta que si los metadatos no están correctos, si hay una duplicidad de metadatos dentro del OJS, tiene varias validaciones. Si nuestros metadatos no están de forma correcta, el mismo algoritmo no podrá cosechar esos artículos. Entonces, al no tener todo nuestro material o toda la parte de investigación en Google Scholar, seguramente afectará el que no haya muchas citas. Y obviamente, para el tema de Google Scholar, el índice H pudiera no resultar bueno. Pero bueno, no solamente son los metadatos, son muchos otros factores, pero respecto, o siendo muy claros en la duda de, perdón, de Fernanda, en el tema de los metadatos al factor de impacto, sí hay una afectación de forma directa. ¿Cuál es la versión más estable del sistema de gestión OJS? La que hemos trabajado bastante bien es la versión 3.1.2.4, me parece. Ahorita les soy más preciso. Ajá. Es la 3.1.2.4. Ya está la versión 3.2. Y han ido haciendo algunas adecuaciones. Solo que, al menos para nosotros, sí hemos encontrado algunos detalles todavía en el tema del funcionamiento. porque no sé si han tenido oportunidad de ver el OJS que ellos ponen como demo. Ya tienen la versión 2. Y cambiaron otra vez un poquito el tema de la interfaz. Sobre todo del área de la gestión, de la parte del proceso editorial. Entonces, en esos cambios, sí hemos visto algunos detalles. No son de mucha preocupación, pero sí cambiaron bastante. Entonces, ahora la forma en cómo podemos navegar es de forma vertical, con algunas pestañas en la horizontal. Pero estos cambios se dieron a partir de la versión 3.2, que lanzaron hace un mes, mes y medio más o menos, y han ido a través de esto, metiendo algunas mejoras en este criterio. Nosotros sugerimos trabajar en este momento con la 3.1.2 y guión 4. Bien. Y la migración 1, en riesgo los archivos ya disponibles en el sitio. Cualquier actualización pudiera poner en riesgo los archivos. Por el simple hecho de que no tenemos una buena planeación en el update, en la actualización. Sí, algo que pasó mucho cuando salió la primera versión del 3, es que algunas revistas hicieron la actualización o hicieron el update en el mismo sitio de producción, en el sitio que está en línea. Como no hubo unas pruebas anteriores, como no hubo un sitio donde pudieran estar probando, este update de la 2 a la 3, en muchos casos fue realmente catastrófico. Algunos perdieron información, perdieron trabajos, ya no hubo una buena relación hacia los PDFs, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que sí, cualquier tema de actualización de cualquier versión, pudiera ser, pudiera poner en riesgo, ¿no? Algo que yo sugerir es que tuvieran un plan, antes de hacer la actualización final, que la revista pudiera reunirse en conjunto con el área técnica para destinar un sitio, una copia de ese OJS actual, colocarlo en otro servidor, en donde ese servidor pudiera servir, pues, para probar, para hacer este, para borrar, para actualizar dos, tres veces el diseño, etcétera, de tal forma que el equipo técnico, quien vaya a realizar la actualización, pudiera de alguna forma, este, sacar como, este, pues, la receta, ¿no? El camino correcto para hacer el update. Sí pueden encontrarse diferentes factores, este, que tiene que ver con el servidor, que tiene que ver con los archivos, con la base de datos, pero, pero si ustedes, este, hacen esa planeación en un sitio aparte, yo creo que, que en algún momento, hacer el update, no, este, no, reducirá el riesgo de poder perder información o archivos, este, reducirá también el riesgo de que si usted está trabajando con DOIs, por ejemplo, esos, esos DOIs sigan funcionando de forma ininterrumpida, y, este, o las ligas, ¿no? este, los enlaces, o los vínculos a los textos completos, no se puedan, este, no tengan alguna, no se detengan en seguir siendo visibles a través de internet, ¿no? este, con una buena planeación, yo creo que, este, ustedes pueden librar el tema del, del update, no importa de qué versión, este, de qué versión venga, ¿no? este, haciendo alusión a este tema de la actualización, Alejandro Escudero, en el chat nos pregunta, que ya aparece una, una, un mensaje, ¿no? sobre la existencia del 3.202, ¿no? que si es imprescindible hacer la actualización, depende mucho de la revista, depende mucho, los objetivos de la revista en este momento, este, puede ser, no es ser, tiene que actualizarlo, o no tiene que ser ya una actualización inmediata, porque, nos daremos cuenta que desde que salió la versión 3.202, hace un mes, mes y medio, este, en, en seis semanas, han lanzado tres versiones diferentes, estos, estos números seguramente irán cambiando en los siguientes tres, seis meses, entonces, imagínense que cuando terminemos el 2020, ya, ya nos salieron en el mensaje, en nuestro JS, nos salieron que hubo, ocho actualizaciones, entonces, estar haciendo una actualización constantemente, también pudiera ser una buena práctica, yo les, yo les aconsejaría a lo mejor, este, trabajar bien el proceso ahorita con la versión que tienen, de la versión 3, ir planeando, si a lo mejor en junio, julio, o depende la actividad y carga de trabajo de la revista, y por qué no pensar en una actualización a final de año, donde las consultas, de los usuarios bajan, donde la actividad en la revista baja, entonces, podemos planear perfectamente a final de año, un update, con menos acceso a nuestra revista, a los trabajos, y este, y seguramente para el equipo técnico, también pudiera resultarle un poco más práctico, enfocarse y destinar mucho tiempo al update, ¿no? Este, y bueno, pues eso sería lo referente a los comentarios de Fernanda. Patricia, Juana Patricia, de, de, de México, nos pregunta sobre las bondades y alcances en la publicación de revistas. No, no, no entiendo específicamente o muy concreta tu, tu, tu pregunta, pero, este, si te refieres a, a revistas, este, científicas o revistas digitales, eh, pudiera, este, comentarte que, que las bondades y alcances y ventajas son, este, son muy grandes, más, si tú estás trabajando con una plataforma como el OJS, por ejemplo, este, el OJS, los que ya tienen experiencia, pues sabrán que es una plataforma de código abierto, es decir, que no tiene ningún costo, este, no es de, bajo ninguna licencia, pueden tener los usuarios que ustedes necesiten, los trabajos que se requieran, este, pero además, hablando un poco, la parte técnica es que está desarrollado bajo estándares, estándares internacionales que hacen que la visibilidad de los contenidos sea muy, muy grande, pueden ustedes llegar a lugares donde, este, pareciera difícil poder llegar con un sitio en HTML sencillo o personalizado, entonces, yo creo que las bondades y alcances de, de, de publicar en, o de trabajar con revistas, este, digitales es, ya hoy en día es mucho, es muy beneficioso, ¿no? porque además se están incorporando proyectos también internacionales como el tema de Lordseed, como el tema de Authenticate, este, este, se pueden, podemos trabajar con herramientas de Google Analytics, este, o sea, ya, ya el OJS hoy en día, por ejemplo, está trabajando con, con, con este, con proyectos internacionales también y que están enfocados todos al tema de la publicación, este, científica. Entonces, este, si es por ahí la pregunta de Juana, este, bueno, esperemos que, que pueda, que pueda apoyar, este, esto a, a la pregunta, ¿no? Este, no sé los demás compañeros que, que opinen sobre el tema de, o esta pregunta sobre, este, sobre las bondades, ¿no? de, y alcances de la publicación de revistas. Yo creo que la publicación de revistas en línea, es, este, tiene todas las ventajas, porque, bueno, pues ya no tienes que imprimir en papel, los, la distribución hacia los lectores se multiplica, ¿no? O sea, más bien es exponencial, es inmediato, una vez que se publica el número, es inmediata la, la consulta, todo el proceso puede ser un poco más rápido, no se pierde la información tan fácilmente, yo creo que sí tiene muchas ventajas, estás conectado, tus metodatos, tus metodatos deben ser rápidamente leídos por los, por las bases de datos que, que cosechan información, todo eso, yo creo que son ventajas sobre una publicación, en papel, ¿no? o una publicación impresa. Sí, yo creo que, este, sí, esas son algunas de las, de las muchas, este, no sé si, bueno, es que creo que Juan no se pudo conectar el día de hoy, pero, este, para saber un poquito más sobre su pregunta, quizá está empezando con un tema de, de, de publicación, uno con el entendimiento del OJS, y por ahí quería saber, ¿no? Pero, este, sí, yo creo que lo comentó Dalila, es muy, muy importante, este, yo creo que siempre enfocado, pensando en el tema de, de hacer público la, la ciencia, ¿no? Este, y que, y que hoy en día, pues ya, este, adoptamos otras filosofías, como el tema del open access también, entonces, este, creo que son muchas, muchas malas ventajas que desventajas, como malas bondades, de la publicación, este, digital, ¿no? Bien, gracias Dalila, Diego, en Colombia, nos pregunta sobre, bueno, nos hace un, un comentario que tiene instalado el OJS 3.2, en el servidor, y le gustaría recibir algunas instrucciones básicas, para hacer el marcaje XML, en artículos con tablas y figuras, nuestra revista no es miembro de Cielo, aunque, pretendemos serlo pronto. perfecto. Diego, me perdonarás, no, 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 no soy, este, no soy un experto en XML, si me das oportunidad, este, de pasar tu, este, o tener ahí, este, un poquito guardada tu, tu comentario, tu duda, este, se lo voy a hacer llegar a un compañero, este, que tiene mucha experiencia en la marcación de XML, y con todo gusto tenemos tu correo, me parece, te hacemos llegar, este, el, el, el material, pero, este, en este momento, perdón, me agarraste un poco en frío sobre el tema del XML, ¿sí? Por favor. Carolina, en Colombia también, ¿cómo cargar el formulario de evaluación? Para ser diligenciado directamente en el OJS. Ah, ok. Bien, eh, voy a partir de que estamos en un OJS 3, eh, el proceso es muy parecido en el OJS 2, lo que tenemos que hacer es entrar a nuestro, a nuestro OJS, las instrucciones o lo que vamos a ver ahorita está pensado para un OJS 3, ¿no? Este, entonces, perdónen si de repente los, eh, las instrucciones van, van a ser enfocadas a ese punto, ¿no? A esa versión. Eh, lo que hacemos es ir hacia, eh, ajustes, flujo de trabajo, revisión, y tenemos el apartado que dice formularios de revisión. En este momento no hay ningún, tengo un formulario, damos clic en crear un formulario de revisión, y vamos a agregar primero el título, ¿el título de qué? Del formulario, ¿sí? Podemos crear más de uno, hay algunas revistas que tienen un formulario para artículos, por ejemplo, y quizá otro formulario diferente o otro, otro formato de dictamen diferente para otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces, por eso el título, ¿sí? Este, no sé, voy a poner, eh, el año, ¿no? Puede ser que cada año cambio, pudiera, pudieran ustedes para identificar la versión de este año con el anterior, y voy a colocar el año, ¿sí? Aquí las instrucciones, las instrucciones o una pequeña descripción de lo que consiste este formulario de revisión, ¿no? Este, voy a poner, algo general, ¿no? formato de evaluación. Lo voy a, hay que achicarlo, lo voy a congelar. Y, con un título y con una pequeña descripción, nosotros podemos guardar, eh, este primer, eh, nos está pidiendo el título en inglés también, ¿no? es este, me dicen si la traducción está bien, guardamos en nuestro primer formulario, y en este momento, ya tenemos un primer formulario, en revisión, significa que este formulario lo está ocupando un revisor, o dos, o tres, o cuatro, o ha sido asignado a un número determinado, de, de revisores o árbitros, ¿no? En este momento, pues está en cero, porque no, no todavía no lo hemos, este puesto a funcionar. De todos estos que revisamos, o que asignamos para que lo pudieran trabajar, ¿cuántos ya completaron el formato de revisión? También nos dice aquí, ¿no? Y como estamos iniciando, en este momento el formulario está inactivo, para que los demás, para que podamos ocuparlo dentro del proceso editorial, necesitamos nosotros, activarlo. Nos pregunta si queremos activarlo. Ya está activo, y ya pudiéramos empezar a asignarlo a los revitores a partir de este momento. ¿Qué nos resta? Completar el formulario, con las preguntas y posibles respuestas. Para esto nos vamos a ítems del formulario, damos crear un nuevo elemento, y aquí en el elemento es la pregunta, ¿sí? el objetivo del trabajo es, claro, puede ser, este es un ejemplo nada más, ¿no? Bien, aquí hay dos, dos comentarios más, o dos mensajes más, que necesitamos indicar, si lo vamos a abrir, ¿no? Depende la necesidad de nosotros, de la revista. El primer campo, o esta primera, esta anotación significa, ¿esta pregunta es obligatoria, o no? Es decir, cuando el revisor, el dictaminador, reciba el formato de dictamen, podrá avanzar, sin dejar, sin dar respuesta, a esta pregunta, si no es un campo obligatorio, quitamos la casilla, si queremos, que conteste forzosamente, y que no pueda avanzar, hasta que no haya una respuesta, seleccionamos la casilla, de que si es necesario, que el revisor, complete este elemento. Ahora, dentro del proceso editorial, cuando nosotros notificamos al autor, sobre las sugerencias, o recomendaciones, de los revisores, podemos nosotros, hacer llegar, la pregunta, y la respuesta, de todo el formato, de dictamen al autor. O podemos decirle, esta pregunta, que estamos creando, no quiero que se la haga llegar al autor. A eso se refiere, esta segunda casilla. Si esta segunda casilla, está indicada, está seleccionada, quiere decir, que esta pregunta, y esta respuesta, la podrán recibir los autores. Si yo quito esta casilla, esta pregunta, y esta respuesta, yo editor, si la podré ver, la podré consultar, pero mi autor, no podrá recibir esta respuesta. Entonces, hay dos configuraciones adicionales, sobre las preguntas. Si es obligatorio, o no. Y si la respuesta, a esta pregunta, se le puede mandar al autor, o no se le puede mandar. A eso se refieren, estas dos casillas. Ahora, ya tengo la pregunta, necesito indicar, mis posibles respuestas. Voy a decir, que esta respuesta, puede ser de tipo, de una caja de texto, de una sola palabra. La caja de texto, de una sola palabra, es, déjenme ver si encuentro una rápido. Es como esta, esta es como esta cajita, ¿sí? Donde solo puedo buscar, este, o puedo teclar una palabra, pero ya no puedo formar una frase. Es una sola línea, de forma horizontal. A esto se refiere, texto de una sola palabra. Caja de texto, de una sola línea, significa que es algo parecido, a esta, también es horizontal, tal, este, pero puedo, colocar a más de una palabra. Caja de texto, extendido, es algo como lo que tenemos aquí. Donde tengo una caja de texto, abierta, y puedo poner más, de una línea, este, en esta, en esta respuesta. Casillas de selección, puede elegir, una o varias. Estas son las casillas de selección. Puedo escoger una, o puedo escoger varias. Botones de opción, solo puedo escoger una. Son aquellas donde puedo, normalmente está pensado para contestar un sí, o un no, pero no ambas. Esta lo voy a ocupar para esta respuesta de ahorita. Y por último, un menú desplegable, que es esta caja de aquí, estamos viendo en este momento. Puedo tener varias respuestas, solo puedo escoger una, pero está todo desplegado en una lista, en este tipo de caja, en este menú desplegable, ¿no? La, la, la diferencia entre este, donde puedes escoger solo una, y el menú desplegable, es que, el espacio, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí tengo, aquí yo puedo seleccionar una, o dos, o tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una opción de siete, y está todo perfectamente oculto, aquí. Si yo quiero incluir las mismas siete respuestas, pero nada más puedo escoger una, utilizando el botón de opción, voy a tener siete líneas diferentes, el espacio para respuesta, va a ser, este, mayor. Voy a seguir trabajando, haciendo el ejemplo del objetivo de trabajo, de esta primera pregunta, de formato de dictamen, y voy a contestar nada más con un sí, o con un no. Selecciono el tipo de elemento, y a continuación, mis posibles respuestas. ¿Sí? A ver, algo pasó aquí. Me pide español e inglés. Y aquí el no. Y el no. Doy clic en guardar. Ok, nos está, para este OJS que tengo en línea, me está pidiendo que forzosamente, la pregunta, debo colocarla también en idioma inglés. No sé si clear sea la palabra correcta, ¿no? Pero, este, vamos a colocar el ejemplo. ¿Qué es lo que se llama? Y la, y ese se vería nuestro formato de dictamen. Algo pasó por acá, que no se ven las respuestas. Este, sí. ¿Por qué no? No se ven. A ver. Ya apareció una, ¿no? Así es como nosotros veríamos nuestro formato de dictamen. Este es el título. Esta es la descripción del formato de dictamen, nuestra pregunta, y nuestras posibles respuestas. Lo que tenemos hoy en Word, podemos, este, llevarlo a cabo, o podemos, más bien, lo que tenemos que hacer es transformarlo, a preguntas y respuestas de este, de este tipo, ¿no? Quizá nos cueste un poco de trabajo al inicio entender, cómo funciona, este, la pregunta, o las posibles respuestas. Pero, lo que podemos nosotros ahora, este, ponerles un ejemplo, es tratar, o explicarles más bien, en qué consiste cada una de estas opciones. ¿Sí? Por ejemplo, esta caja de texto extendido, le voy a poner, explicar, ¿no? Estos comentarios. Es una caja de texto extendido, por lo tanto, no necesita, este, agregar posibles respuestas, ¿no? Es de, es de captura libre. Ya tengo dos, dos preguntas, a mi formato de dictamen. Ya tengo, la primera pregunta, con dos respuestas, y también tengo la caja de texto extendido. Entonces, lo que normalmente nosotros utilizamos en el Word, o ustedes ocupan en el Word, sí se puede llevar a cabo en el OJS, y necesitamos quizá entender un poquito, cómo, cómo hacemos para sacar este tipo de elementos, si es un menú desplegable, si es una caja de texto extendido, si son de una sola selección, si necesitamos que sea un campo obligatorio, o que no sea un campo obligatorio, ¿no? Entonces, este de comentarios parecía ser, como una extensión de la primera pregunta, en donde preguntamos si el trabajo es claro, y decimos que no, explicar por qué no es claro. Si no, no te dedico un video. Entonces, así es como podemos llevar a todos nosotros el formato de dictamen. ¿Tenido? No. Y, si hay que completar todo nuestro formato de dictamen en el OJS, ¿no? Bien, ¿algún comentario de los compañeros que estén en línea, ahorita, sobre el formato de dictamen? No, yo solo te hice una pregunta en el chat, que tenemos nosotros un formulario, pero para los autores, para que organizen sus respuestas a las observaciones de los lectores. Y en la anterior versión, que era dos, la que teníamos, podíamos adjuntarle desde la plataforma al autor, tanto el reporte de dictaminación como el formato para que ellos organizaran sus respuestas. Pero en la versión que tenemos actualmente, que es la 3.1.1.2, ya no he encontrado esa posibilidad o esa opción. ¿Hay alguna forma de hacer lo mismo de un formulario de revisión, pero que vaya dirigido a los autores? ¿O porque lo estoy haciendo fuera de la plataforma? A los autores por medio del OJS, no. De forma automatizada o sistematizada, como esto para los revisores, no hay. Sí, es una forma ya más fácil de poder cargar archivos, en donde ustedes por medio de un enlace, pueden compartir ese enlace siempre a los autores, que sería equivalente a lo que ustedes hacían antes, adjuntando el documento en el correo, ¿no? Ah, ok. Y ese también. Ajá. Esto lo hacen ustedes en ajustes. Ajá. Lujo de trabajo. Ajá. Nosotros estábamos viendo el formato de dictamen en revisión. Sí. Ahora ustedes tienen que irse a Biblioteca Editorial. Biblioteca Editorial. Donde ustedes crean un archivo, y pueden ponerle aquí este formato de, ¿cómo le llaman ustedes? Perdón. Formato de revisión para autores. Ok. Revisión para autores, ¿no? El inglés, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ahora, este tipo de documento, ojo, nos dice, es de tipo marketing, es sobre permisos, es un informe, o es otro, ¿no? Otro. Que no cae en esta categoría. Yo le pongo otro. Ajá. Y aquí me pide subir el archivo. Ajá. El archivo es el PDF o un Word, lo que ustedes manejen. Sí. Ajá. Y le indican que sea de acceso público, para que la gente lo pueda descargar. Ah, ok. Entonces, es nombre, qué tipo, y subir el archivo. Y el archivo. Damos clic. En este momento, esta sería el URL temporal, o más bien la dirección de donde poder descargar este documento. Ajá. Es más que ahorita, este ID tiene que cambiar, nos tiene que dar un número. Ok. En este momento no lo conocemos, porque no hemos guardado este documento. Ajá. En este registro. Le doy clic en aceptar. Ajá. Aquí está el título. Y si yo doy clic en editar, nuevamente para conocer el identificador, ahora ya sé que es el 1. Ah, ya bien. Si esta liga, yo la coloco en una página estática, o en un menú, el usuario ya podrá descargar el documento. Ok. Sí, en el mismo mensaje que le puedo hacer llegar al autor desde la plataforma, ¿verdad? Ajá. Exacto. Ah, perfecto. Es así. Ahora, la ventaja del 3 es que ya tenemos un gestor de archivos. Ajá. Antes era muy complicado. Este, se subía al servidor, o al Google Drive, a OneDrive, a Dropbox, etcétera, ¿no? Ajá. Este, pero ahora ya tenemos un gestor de archivos. Procuren no abusar tanto de este, de este, de este apartado. Ajá. Si es posible que la gente, por ejemplo, ahorita que ellos deben firmar, a lo mejor deben firmar o algo, ok, pudiera estar bien, pero de repente hay gente que, que genera archivos con normas, ¿no? O políticas. Ah, que son de solo lectura. Para esos casos, no, procuren evitar este tipo de herramientas, porque es mejor colocar todas las normas o todas las políticas en una página estática. Claro. En HTML y es, es mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Así pudiéramos resolver el tema del formato de revisión para autores. Ah, ok, muchas gracias. Ajá. Ok. Bien. Este, sí, por nada. Hay otras preguntas en el chat. Trataré de darles respuesta en un poquito más. Sí, vamos a ver sobre el tema del, del MP3 también más, más, en un ratito más, ¿sí? Bien. Cintia, ¿cómo es la codificación perfecta de OJS3? ¿Estará Cintia en línea? No, no, este, no, no, no entiendo bien la pregunta. Creo que no está, este, en línea. Le voy a poner ahí como pendiente. Perdón, no, no, no sé a qué se refiere con la codificación perfecta. Raúl de Perú nos pregunta cómo modificar el diseño de mi OJS2. El diseño en OJS2 u OJS3 forzosamente implica conocimientos en hojas de estilo para cambiar los colores, cambiar márgenes, formatos, tamaño de letra, imágenes, cambios que no impliquen una modificación en mi estructura del OJS, que no impliquen cambios en el código fuente. Este, en el OJS2 era un poco, había menos, menos oportunidad de cambiarlo porque las plantillas que se ocupaban en el OJS2 eran muy similares todas y realmente no había mucha, mucha diferencia. En el 3, pues ya hay plantillas, ¿no? Entonces, para Raúl, lo que puedo sugerirte es si pudieras, este, entrar a YouTube al canal de Comunidad de Conocimiento Virtual. Hay un video que hicimos el año pasado y que habla específicamente sobre la personalización en la interfaz de OJS2 y que tiene que ver con hojas de estilo, ¿sí? Si necesitas tener un conocimiento técnico o apoyarte de una persona técnica para el tema de las hojas de estilo, este, en este video explicamos un poquito algunas reglas muy básicas y más bien cómo aplicar esa regla en un OJS. Técnicamente, el OJS2 tiene ya reglas o estructuras o etiquetas definidas y con un nombre particular. Si yo conozco esas etiquetas dentro del OJS, puedo cambiar el color sin ningún problema con las hojas de estilo, ¿no? En este video explico, es que es un poco extenso, por eso te comentaba un poquito, si tuvieras oportunidad de ver el video. En este ejemplo, del video lo que estoy haciendo es cambiar el texto a la descripción, este, con algunas instrucciones, conociendo siempre, este, esos identificadores que el OJS2 o 3, este, tiene, ¿no? Entonces, en este momento cambié, o en el video, cambié lo que es el tamaño de letra, el color, este, puse un banner. Es extenso la, este, esta, pues digamos, actividad en el OJS2. Este, sería bueno que pudieran, que pudieran entrar a YouTube, al canal del, la comunidad del conocimiento virtual. Es una comunidad que llevamos nosotros también, en donde pueden encontrar más material sobre OJS, Dispays, librerías, etc. Pero particularmente aquí hay un video donde están las imágenes de Michael Jackson. Hago una referencia, precisamente, sobre cómo Michael Jackson fue evolucionando y fue cambiando su rostro y muchas cosas. Y cómo eso pudiéramos llevar a nosotros a un OJS, ¿no? Cómo podemos, mediante hojas de estilo, poder cambiar la apariencia de una misma estructura. Este, Michael Jackson tenía una estructura ósea única. Sí fue cambiando su apariencia, ¿no? En el OJS pasa algo similar. Este, debemos conocer un poquito cómo hacer esos cambios para tener un color diferente, este, chinos, etc. ¿No? Pero viene más explicado en este video. Es aproximadamente de dos horas. Si tuvieras oportunidad de verlo, créeme que encontrarás mucho más, este, más material. Bien. Paula nos comentaba sobre cómo insertar material audiovisual en el OJS para presentar brevemente los nuevos números de la revista y a lo mejor poner tutoriales para los autores. Ok. En este OJS que tenemos nosotros de prueba, le hicimos un ejemplo, pero hay dos formas de meter materiales audiovisuales o cualquier otro formato, ¿no? Específicamente para el tema audiovisual, lo que hicimos en este artículo únicamente fue crear un botón que nos llevara a un video, pero a YouTube. Este, el crear este botón es como si creáramos un botón para un PDF o un XML o un Hip Hop, ¿no? Es un, es un, este, un texto completo, digámoslo así, solo que en este momento no vamos a cargar un archivo. Vamos a hacer referencia a un recurso externo. Como lo hicimos, fue entrar al artículo al cual vamos a cargar ese material audiovisual. Solo tengo uno de ejemplo. Y en la parte de producción, donde cargamos, este, las galeradas. A ver, a ver, ya estoy. Ah, es este. Uf. Estoy entrando con un usuario, no, no, este. Creo que él era el editor. Y aquí en producción, lo único que hice fue añadir galerada. Normalmente, o solemos utilizar las etiquetas PDF o XML. En esta ocasión yo puse YouTube. No voy a cargar un video de YouTube a mi OJS. Lo que voy a hacer es decir que esta galerada se abrirá en una página, este, nueva, ¿no? Una vez que yo indico esa opción, me dice, bien, ¿dónde está ese video de YouTube? O de Vimeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, haciendo referencia al de hojas de estilo, precisamente. Copio el video. Y si yo voy a mi sitio, puedo poner incluso, este, hojas de estilo, ¿no? Guardar. Y si yo voy a mi sitio. Ya tengo el otro vínculo. No cargué un archivo, simplemente estoy haciendo referencia a un, este, recurso en otro sitio. Y al dar clic, me abre otra página nueva, en donde ya puedo ver el video, este, con ese material, ¿no? ¿Para qué podemos ocupar esto? Podemos utilizar, hay algunas revistas, ya he visto algunas revistas en donde cargan algunos videos. En un canal de YouTube, precisamente. Y ponen la explicación, por ejemplo, del artículo. De lo que van a encontrar el artículo. Cómo se creó, cuál fue la idea. La aportación que ellos hicieron. U otros compañeros. Entonces, este video no solamente tiene que hablar sobre el artículo. Puede hablar de un material adicional o complementario, ¿no? Este, esa sería la primera opción de incorporación de material multimedia. Este, en, en, como un botón en un número, en un, sí, en un artículo. Y la otra es que nosotros podamos crear ayudas o guías hacia los autores, a los revisores, este, al público en general de cómo navegar en el sitio, qué poder encontrar. Forzosamente necesitamos un video en alguna parte. Les recomiendo que carguemos los materiales de video, ya sea en YouTube o en Vimeo. Que son plataformas exclusivas para streaming, ¿sí? El tener un video en nuestro servidor, este, es muy costoso. Es decir, si empezamos a cargar videos en nuestro JS, en nuestro servidor, todos los recursos los va a consumir ese video, el de ancho de, el de ancho de banda o el internet, las consultas, la, la memoria del servidor. Entonces, procuren utilizar recursos que ya existen, que, que son de acceso, este, puede ser de acceso libre o de costo con un plan, si hay los recursos y la revista pudiera tener los recursos. Pero sí procuren ya utilizar plataformas que estén hechos o estén pensados para el tema del streaming. Lo único que ustedes deberían hacer es tomar esos enlaces y, este, trabajarlos en el OJS por medio de un botón para texto completo. O en una página estática, este, crear nuestras, este, nuestras guías, ¿no? Me parece que, déjenme ver si esta revista alguna vez vi un video. No, también, había un video antes aquí incorporado, pero ahora ya nada más está en enlace, en donde, si se dan cuenta, es un vínculo también. Y lo que hace es mandarlos a un video en YouTube. Este, un poco la idea que estábamos nosotros trabajando con este tema de los botones en el artículo, ¿no? Este, cómo incrustar los materiales de YouTube en una hoja, en una página estática o en una hoja dentro de la OJS. Este, necesitamos conocimientos también, un poco de conocimientos en HTML para, este, colocar esos, esos, esos códigos, ¿no? Entonces, voy a tomar este de ejemplo. Normalmente, esta página de W3Schools suele ser muy práctica, muy sencilla, pero bastante entendible. Y lo mejor de todo es que normalmente podemos copiar el código y adaptarlo perfectamente a nuestros, este, a lo que necesitemos, ¿no? En este momento voy a crear una página estática muy rápida. Estática, aquí está. Y voy a crear, por ejemplo, algo que se llame, este, guías. Y, este, aquí a lo mejor, eh, guías, ¿no? Guides. Y puedo poner aquí ejemplo de CS en OJS2. Por, 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 por dar un ejemplo. Aquí es donde entra el conocimiento técnico del HTML, ¿sí? Nosotros en, en esta parte podemos estar escribiendo y, 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 en la parte de atrás se está generando todo el HTML sin que nosotros sepamos. Eh, pero sí, para colocar forzosamente un video de YouTube necesitamos incrustar este código HTML que yo copié, no tengo que generarlo, ya estaba hecho. Pero sí necesito saber en qué parte de, de mi OJS necesito o puedo yo ver, este, ese código HTML que se está generando en este nuevo visor del OJS3. Está en este ícono, ¿sí? Eh, en donde nos dice source code, ¿sí? Este source code lo que nos genera es el HTML de lo que estoy escribiendo aquí. Es el mismo texto pero con etiquetas HTML. Y lo único que voy a hacer es ahora, eh, eh, tomar nuevamente el, el video o el link de, de mi material que ya subí previamente a YouTube. Le doy OK. Y, eh, guardar. Vamos a ver si se logra ver. Eh, eh, yes. O nos marca una restricción. Ajá. Aquí, eh, seguramente el conflicto que estamos teniendo es que esta etiqueta e-frame nos está siendo bloqueada por el OJS. Dentro del OJS, en la parte de configuración, tiene ciertas, eh, restricciones para no colocar códigos de HTML para evitar inseguridad, este, o que alguien se pueda colocar con instrucciones de HTML y, y, y de alguna forma vulnerar el sitio. Dentro de esas restricciones, el OJS, dentro de su lista, digamos, de bloqueados o de código que se bloqueen, está el de e-frame. Se puede corregir sin problema alguno. Necesitaríamos, este, quitar esa restricción. Y esa restricción lo necesita, lo, lo, necesita trabajar la persona que haya instalado el OJS o quien esté dando el soporte. ¿Por qué? Porque esa restricción está a nivel, a nivel configuración. No es algo que podamos nosotros encontrar, este, rápidamente en la interfaz, ¿no? Con todo gusto, si, si, si en algún momento pudiéramos hacer algo más técnico, a lo mejor con hojas de estilo, con hojas de, de, este, parte de colocar códigos HTML en el OJS. Y a lo mejor invitar a la parte técnica de, de sus revistas. Este, pudiéramos dar, este, algunos ejemplos más, este, o explicar un poquito más sobre este tema, ¿no? No es complicado, bueno, no, puede ser no complicado siempre y cuando estuviéramos el apoyo de alguna persona, este, técnica, ¿no? Si es posible incluso usar videos, necesitamos quitar esas, esas pequeñas restricciones que el OJS trae para, este, poder colocar, este, otro tipo de materiales, ¿no? Ahorita, esta restricción, no, no tengo el acceso para poder quitar esa restricción, pero sí es posible. Este, este, es un ejemplo en una página estática. Y el otro es, eh, colocó, haciendo referencia hacia enlaces, este, externos. Eh, no sé si por ahí también, Paula, en el momento de tu pregunta de hace unos minutitos iba, iba enfocada. No, muchas gracias. Estuvo muy clara la explicación. Este, sí, yo lo pensaba para los tutoriales, pero ahora con lo que dijiste, de hecho lo había visto en una revista. Eh, pero tal vez me podría interesar más la presentación, por ejemplo, del, de quien coordina el expediente, el, el dossier. Una breve presentación. Pero entonces yo podría hacer un video muy casero con un celular, subirlo a YouTube y de ahí hacer el procedimiento que tú señalaste en la primera parte, ¿no? Sí, este... ¿No hay problemas así de derechos, de cuestiones al entrar, a dejar público en YouTube estas cosas? No. Eh, no, porque cuando nosotros estamos subiendo un video en YouTube, nos pide precisamente los derechos, bajo qué licencia vamos a publicarlo. Ellos manejan la licencia YouTube, con ciertas restricciones y ciertas, que hay que leer un poco, pero también está la licencia Creative Commons, en donde va a ser acceso público, ¿no? Este, se van a la licencia mínima. Entonces, nosotros, los videos que nosotros hemos cargado en YouTube siempre van acompañados de esa, este, de esa licencia para que quien quiera pueda tomarlos y, este, y ocuparlos para algún otro fin parecido, ¿no? Este, pero explícitamente cuando vamos cargando los videos en YouTube nos va guiando descripción del video, el título, etcétera, etcétera. Y en alguna parte nos pide qué tipo de licencia queremos para este, perdón, para este material. Ah, ok. Muchas gracias, ¿eh? Sí, sí, Paula. Este, bueno, eso tiene, ah, bueno. Regresando un poquito al tema de los materiales adicionales, podemos cargar, este, MP3 también, podemos, este, los XML que conocemos ya varios, los PDFs, podemos cargar EPUPs, podemos... Hay dos formas de publicar, este, textos o publicar enlaces, ¿no? Con un archivo físico, que es el que ocupamos para PDFs, XML o EPUPs, o haciendo un enlace a un, a un recurso externo, que es lo que hicimos ahorita con YouTube. Y este es de, de Vimeo. Este, al final también nada más colocamos, o trajimos la URL del video, y ya en este momento salimos de la OJS, y nos vamos al servicio de streaming de video, donde pues ya la gente puede consultar nuestro video y demás, ¿no? Entonces, este, esta sería la forma de poder, este, interactuar, o poner más formatos en un, en un trabajo. Bien. Alejandro Escudero, está por ahí conectado, lo vi. El proceso de obtención de ISCN, ¿cómo? Ah, supongo que una es cómo obtener el ISCN, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí, sí, Alejandro, adelante. Me excedí con muchas preguntas. Entonces, no me importa una, una de esas que me ayudes. En realidad la revista que nosotros editamos es de reciente creación. Ajá. Sobre el proceso de obtención de ISCN, no sé si tú quisieras abordarlo, o será la próxima semana. No tengo mucha experiencia en la adquisición del ISCN, yo creo que algunos compañeros que están en línea sí. No sé si Paola, o Dalila, o esta alguien más nos pudiera apoyar con esta pregunta de cómo obtener el ISCN, Brígida, incluso alguien que nos pudiera apoyar más en este tema. Si ese proceso se hace, este, hay que ver un representante legal de la revista y, este, y tiene que hacerse, ay, no me acuerdo ahorita en qué secretaría, pero necesitas el nombre de la revista, te van a pedir que no esté publicado, que sea un nombre original, este, y el pago de unos derechos. Si quieres, te consigo la información y se la paso después por correo, o se la paso a Pedro y que te, y se la envía. Ajá. Pero es un proceso como externo, no tiene que ver tanto con, con, con el OJS. Ok. Sí, Dalila, si nos haces. Hola, hola, Anaceli. Ay, hola, Anaceli. Peter. Este, es el indautor donde se realiza la gestión. Sí, exacto, indautor. Sí, les copio la, la URL para que puedan, este, revisarlo. Y bien, sí, como mencionan, este, lo necesita ser el representante legal y debe de cumplir con un formulario y ciertos requisitos, que es precisamente información general de la revista, para que puedan hacer el trámite. Muchas gracias. Y se hace en línea, ¿verdad? Porque ya la solicitud en línea, en línea ya la hicimos. No, creo que es presencial, sí tienes que ir. Ya, ah, muy bien, excelente. Sí. ¿Cuánto tiempo, a partir de que aparece la revista, cuánto tiempo hay que esperar para recibir el ISSN? Lo pregunto por esto, porque me parece que lo que, ese número lo que valida es la seriación, que sea una publicación seriada. Entonces, por lo que yo leí, tenía que garantizar que sean, por lo menos dos volúmenes o fascículos, o no números, hubieran sido publicados, para que ellos pudieran ver que justo están seriados, se cumple con calendarios, etcétera. ¿Es así? Sí, así es. Creo que sí, después de un año de que ya estás siendo publicada tu revista de manera consecutiva y que no ha fallado ningún número, ya empiezas a hacer el trámite del ISSN. Claro, entonces, sí, creo que estaba yo un poco bien encaminado. No llevamos ni cuatro meses, entonces, claro, tenemos que tener un poco de paciencia. Sí, un año por lo menos. Muchas gracias. Sí, y creo que en estos momentos más, porque, bueno, en Cinéctica, todos esos trámites los lleva a una oficina de publicaciones. Y ahorita están detenidos todos los trámites de ese tipo. Por lo de la convivencia. Sí, por eso y creo que también porque por nuevas políticas que están ahí poniendo en marcha algo así, lo supe porque los ISVN están también detenidos para libros. Entonces, me imagino que va a llevar un poquito más de tiempo, así que ustedes pueden seguir publicando y ya acumulan el tiempo necesario. Ya, claro. Y entonces, mi segunda pregunta era, ¿puedo comprar DOI si no tengo ISSN? No. No. Ahí sí es forzoso tener el ISSN porque es algo que creo que repite. Sí, sí. Claro, eso es lo que nos está deteniendo muchas cosas. Como no podemos, tampoco hay muchas bases de datos, entonces no podemos inscribirnos y no podemos comprar DOI. No, no. Una vez que ya tenga, por ejemplo, ya tengas el año y ya tiene la serie de consejeros, pueden inscribirnos a los números. Perdón, Dalila, creo que no te escuchamos bien. ¿No? No. Ah, perdón. Está, ya. Sí. Es que lo que le decía es que no se preocupe mucho porque una vez que obtenga el ISSN, puede obtener los DOIs, ya que se inscriba al CROSSRED, puede tener los DOIs para las publicaciones, para los artículos, el volumen, el número o como lo tenga diseñado, retroactivo. Este, y ya, y ya, este, proceder con la inscripción a las bases de datos o los índices y todo. Pero lo primero, lo esencial es el ISSN, así que sí va a tener que tener. Muchas gracias, Dalila. De nada. Ok. Gracias, Dalila. Sí, yo quiero ser pacientes ahorita, Alejandro, para... Ahorita, bueno, llevo cuatro meses con la revista. Este, a ver si al cabo de un año, ya, ya, este, seguramente podríamos apoyarlos también en la, en un... Buscar alguna estrategia para, para que la revista pueda estar enlizada pronto en algunos índices, este... Digo, hay que cumplir estos requerimientos y quizá un poquito más de tiempo también, pero podemos empezar a, quizá, a tener alguna estrategia para darle esa visibilidad a la, a la revista de, de nueva creación, ¿no? Y, este, y si pudieras estar más en contacto con este tipo de, de sesiones, creo que pudieras sacar mucho, mucho provecho de la, de los compañeros que están en línea, que ya han, han, llevan un recorrido. Este, y para, a lo mejor, para tomar más ideas y caminar mejor el tema de, de tu revista. Muchas gracias, gracias. Bien, este... Bien, entonces vamos a continuar con, con la, con las preguntas. Nos detuvimos en el tema de, ah, bueno, de Alejandro, ¿no? Ah, el tema de los DOIS, este... Si necesitas, este, forzadamente el ICN para que Crossref pudiera asignarte los DOIS. También es un, es un, un tema algo, algo extenso explicar el tema de los DOIS. Este, este, con todo gusto les puedo compartir también el material y podemos tener alguna charla también exclusiva para DOIS. Este, en este otro video, que les comparto en el chat también, este, pueden ver qué es Crossref, cómo funciona, cómo se asigna, cuánto, cuánto vale. Este, creo que los costos no, no han, este, no han cambiado. Este, hay que comprar la licencia y, eh, después la asignación y el costo por cada uno de los, de los DOIS, ¿no? Entonces, en este video viene, eh, perfectamente explicado cómo, cómo funciona, cómo, este, cómo trabajan, cómo operan. Y, este, también viene cómo funciona, cómo echarlos a andar en, en el, en el, en el ojo TAIS. Este, este, si es algo extendido, eh, haremos algún, una, algún calendario para hablar sobre DOIS específicamente. Porque también me gustaría ver en ese, en ese, en ese, en ese taller o en ese curso, los errores más comunes de cuando un DOIS no funciona, ¿sí? Este, cómo poder saber qué error nos arrojó, entender un poquito el panel de control que nos da Crossref, que está un poco, este, no muy claro, este, pero podemos sacarle mucho provecho para saber cuál es el posible error de un DOIS que no se activó, corregirlo y echarlo, echarlo a andar, ¿no? Los que tienen DOIS o saben que les llegan reportes, cada, cada mes llegan reportes y ahí podemos ver cuántos reportes o cuántos DOIS tenemos mal o en un mal funcionamiento de nuestra revista. Pero no nos dice más, nos manda con unos códigos del error, pero no, no, no dice más, ¿no? Entonces, este, vamos a procurar armar una sesión sobre DOIS específicamente. Se los compartimos para que puedan conectarse y, este, entender un poquito más sobre la operación de, de este, de estos identificadores, ¿no? Bien, y por último, para el tema de Alejandro, es saber sobre la opinión de los otros recursos de PKP, de Open Monograph Press, este, Preprint, etcétera. Bueno, PKP, pues ya es, es un, es un, este, es un proyecto que inició hace ya bastantes años. Han ido evolucionando muchísimo todas sus plataformas, todos tienen un objetivo muy diferente. con una programación y una estructura muy similar. El OJS y el OMP, si hoy comparamos la interfaz de gestión, son casi idénticas, ¿no? Están enfocados a objetivos, este, uno para revistas y el otro para monografías o libros, pero es, es muy, muy parecido. Todos son de código abierto, todos tienen una finalidad muy diferente, pero muy provechosa. Por ejemplo, este, pocos saben que, que el OHS, del cual habla Alejandro ahí, este, algunos conocen PKP Index, o han escuchado hablar de él, han entrado. PKP Index es la plataforma OHS. OHS. Ay, lo escribí mal. Es la plataforma OHS de PKP. Este OHS se llama, es, viene del Open Harvester Systems. Y lo que hace es recolectar metadatos de una revista. Este, digamos, es un índice, este, que nos puede, que puede ayudar a cualquier revista. Es de acceso libre, no tiene costo. Sí hay que conocer un poquito sobre el OHS porque nos pide ciertos datos técnicos. Pero sabiéndolo utilizar y teniendo la información correcta, podemos nosotros registrar nuestra revista en este PKP Index, donde nos hable, nos hable toda un, este, una oportunidad más para darle visibilidad, este, a todos nuestros materiales, toda nuestra publicación que tenemos en el OHS. Este, 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 pues, incluso la revista de ahorita, la de Alejandro, que tiene cuatro meses, y si ya tienes, si ya estás en un OHS, este, nos pudiera, quizá pudiera apoyar esto un poquito, ayudarte a darle un poquito, un poquito el tema de la visibilidad, ¿no? Este, no recuerdo si el ISCN es un campo obligatorio para registrarse aquí, pero lo podemos revisar si quieres con más calma. Te buscamos y tratamos de apoyarte en esta parte, ¿no? Pero ese es un producto más sobre el Open Harvester Systems, y como este, pues, ahí tienen varios, ¿no? El último producto que ellos han publicado es el Open Preprint Systems, y es un proyecto que están trabajando directamente con Cielo, este, Cielo Brasil, y lo que hacen es tener una plataforma en donde ya no hay que esperar a, este, o, bueno, el objetivo es el tema de los preprints, ¿no? Donde podamos nosotros mandar nuestros trabajos, que se puedan ir publicando incluso antes de la revisión o publicación, este, todavía está en una fase, en una fase beta, quiere decir que todavía está en una fase experimental, no es una plataforma todavía estable, ni, 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 no se acerca a la estabilidad, todavía falta mucho, pero ya hay, este, una iniciativa para que ahora podamos colocar o tengamos nuestro propio servidor de preprints, ¿no? Bueno, desafortunadamente todavía no está integrado al OJS, estaría muy bueno que pudiera estar integrado, porque pudiéramos pasar incluso por una fase de preprints, este, terminar todo el proceso, y aquellos trabajos que, 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 que avanzaron, o que fueron, este, digamos, aceptados en este servidor de preprints, pudieran irse directamente al OJS, ¿no? Pero bueno, seguramente lo irán, este, adecuando. Entonces, el Open Monograph Press, pues también es un poco diferente para el tema de las revistas, pero seguramente si hay compañeros que están ahorita en, en biblioteca, o que tienen algunos, este, colegas en la parte de publicaciones, es el equivalente al OJS, enfocado, este, a, a libros, ¿no? Hay bastantes implementaciones ya, este, la, la Veracruzana, que tiene un catálogo muy, muy amplio en sus libros de catálogo de acceso abierto, este, a, a, este, ha adoptado el OMP como plataforma para darle esa difusión a sus trabajos, ¿no? Y nos damos cuenta es muy parecido, tiene también el título, la portada, este, la descripción, algunos metadatos, este, y también trabaja bajo estándares, puede ser cosechado y podemos indexarlo en otro lugar, ¿no? Entonces, todas las herramientas que trabaja el PKP están desarrolladas bajo estándares internacionales, proyectos, les repetía al inicio, como Orsid, como Authenticate y Crossref y demás, están sumando esfuerzos para que estas plataformas del PKP pudieran ser más robustas y por qué no competir contra aquellas que son ya, este, de licencia, ¿no? O comerciales. Entonces, este, son, además, estos productos de PKP son los más utilizados a nivel mundial en software libre. Este, entonces, creo que, creo que es una buena, este, una buena alternativa para gestiones editoriales de publicaciones seriadas, revistas, libros o cosechamiento de metadatos. Bien. Aquí nos preguntan sobre cómo instalar plugins genéricos en OJS3 y solucionar error con Ajax. El error de Ajax depende de muchas cosas, depende de permisos, es un problema técnico que, 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 que seguramente le pasó esto aquí a, a Beymar, al momento de instalar un, un plugin, puede ser la versión, no sabemos también qué plugin quiso instalar, no sé si está en línea, pero, este, es un, es un tema totalmente técnico que habría que revisar, este, con mucho detalle a nivel servidor para detectar qué fue la causa que, que, que está causando ese error del Ajax, este, o puede ser simplemente una, este, ¿cómo se dice? Una incompatibilidad de versiones, de archivos, pero a nivel servidor, ¿no? Y la forma de instalar plugins es muy, muy, este, pues, muy sencilla. Eh, nosotros, eh, el que instala plugins tiene que ser forzosamente el administrador del OJS, no el gestor de revista, ni el editor, este, tiene que ser forzosamente el administrador. Y para esto nos vamos a ajustes, sitio web, nos vamos a módulos, y tenemos los módulos que ya están instalados y que podemos operar, o están los módulos que están disponibles y que podemos nosotros instalar. Eh, por ejemplo, eh, este de Copernicus, creo que no está instalado, eh, nos, nos trae una pequeña descripción de lo que trabaja este, este plugin y basta con que le demos click al botón instalar para que el OJS, este, haga la labor de, de copiar el plugin, el contenido, colocaron la carpeta a nivel donde tenga que ir a nivel servidor y nos dice que fue instalado correctamente y ahora ese Copernicus ya no está en los plugins que no están instalados, sino están en los instalados y, y ya podemos, este, ocuparlo, ¿no? Este, no, no sé si está por ahí en línea, pero, pero está, por ahí va sus, este, la respuesta a sus, a sus dudas. Bien. Dalila nos pregunta sobre si se pueden subir simultáneamente dos o tres archivos a galeras, por ejemplo, los archivos XML y PUBI HTML o necesariamente deben ser por separado. Me refiero a hacer simultáneamente las tres etiquetas y subir los tres archivos, ya que cada ID se sube con la información en tres formatos diferentes. Supongo, Dalila, que te refieres a si podemos algo así como arrastrar tres archivos a la vez. Ajá, exactamente, porque ya está, por ejemplo, publicado el PDF y ya tenemos el EPUB, el XML y el HTML, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hemos estado haciendo es primero se sube el XML y ya, y luego el EPUB y luego, entonces, lo que yo quería saber era si se podían hacer las tres etiquetas y luego a cada etiqueta subir cada uno en cada ID. Entonces, cada vez que cambiemos de artículo, subir los tres archivos y así, para acabar rápido. A ver. Vamos a ver el ejercicio con este que tenemos aquí en línea. Voy a borrar algunos de acá para que no se nos pueda un poco complicado. Así nos quedamos, ¿no? Bueno, entonces, tú me dices que si podemos nosotros añadir galerada y colocar aquí, por ejemplo, este, HTML, ¿no? Ok. Y le doy a guardar, ¿cierto? Sí. Ok. No subo el archivo. ¿Tú te refieres a si puedo crear la etiqueta? O sea, ¿puedo crear todas las, preparar, digamos, las etiquetas y luego subir archivo? No, pero yo sé que lo ponemos en el archivo y hacer las tres, en el archivo y abrir las tres etiquetas que tuvieron? Perdón, Dalila, ya no te escucho bien. Disculpa. perdón, es que tengo la pantalla del otro lado y el micrófono. Ah, ya, sí. Es, en cada archivo, en cada documento, este, abrir las tres etiquetas y subir simultáneamente los artículos a cada etiqueta y ya. Te vas al siguiente documento y ya, otra vez, abres tres etiquetas, subes tres archivos y ya. Para no hacerlo uno por uno. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 no, pero, no, es que sí hay que subir uno por uno. ¿Sí? Sí, por ejemplo, ahorita yo buscaría este, es que no tengo HTML, espero. Este, por ejemplo, ¿no? Pues subo el HTML. Es que si no, no termino esta ventana emergente y este, no, no, no me permite, este, darle alta otra etiqueta. Sí. Pues aquí sí, este, ya terminé el proceso y debo ahora añadir la siguiente galerada. Ajá, sí. Sí, sí hay que terminar como el proceso, este. De uno por uno. De uno, de uno por uno, sí. Ah, bueno, ok. Sí, sí te entiendo, retrasa un poquito y pudieras ser mucho más ágil, pero, este, ahorita está pensado en que vayamos paso a paso. Sí, está bien. Gracias. Sí. Bien, eh, bueno, Brígida, ya llegamos a tus dudas, este, ¿me quieres comentar un poquito qué dudas tenías? Bueno, una ya me la resolviste con creación de archivos para, para enviar. Sí. La otra es una que tiene Daniela, Dani, que también está aquí en el chat, que es, que trabaja también en Cinectica, ella es la responsable del sitio. Hola, hola, Daniela, adelante, adelante. Gracias. Justo, la escribí en el chat, para que no se me olvidara, pero con lo que estabas comentando, de, que solo el administrador puede subir plugins, me diste el tip, entonces, intenté, con el, con el rol de administrador que tenemos, y sí pude hacerlo. O sea, no, no podía subir los XML de los archivos, o de, más bien de los artículos que subimos como, en el módulo Quick Submit. Ajá. Entonces, ahorita, ya, con eso que dijiste, me metí con el rol de administrador, y ya, ya lo pude hacer. Ajá. Sí, fíjense que, que el tema de, de los roles en el OJS3, cambió bastante, porque, no sé si les ha pasado, quizás sí a algunos, de repente hay trabajos en donde, ah, bueno, de hecho me pasó a mí, al inicio, déjenme ver, esta aquí, cerrar, sesión. Cuando ibas a hacer el de YouTube, ¿no? Que tuviste que cambiar. Exacto, que tuve que cambiar de rol. Por ejemplo, así como el admin. Ajá. Y cuando yo me fui a números anteriores, y ver, este, el artículo, me decía que no tengo acceso, a esta fase del proceso de trabajo. Y soy el admin. Cosa que en el OJS2 no pasaba. O sea, con el OJS2, podíamos hacer lo que fuera, ¿no? El tema es que, ahora, hay muchas restricciones. Creo que bien, este, ahora, aunque seamos admin, no podemos hacer algunas cosas, por ejemplo, del proceso editorial. Esto es porque yo como admin, no tengo el rol de gestor, o de, gestor, sí, de, de editor, este, en la revista, o viceversa, ¿no? Ahorita Daniela, este, seguramente quería hacerlo con, no sé si con un gestor de revista, algo así, y no se podía. Marcaba error, error, o algo marcaba, ¿no? Los plugins, yo quiero instalar un plugin, y no soy admin, ni siquiera me aparece el botón de instalar, así, así de sencillo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con los roles. Algunos, este, pueden aparecerle mensajes que dicen sobre, este, no tienes acceso a esta parte del flujo de trabajo, este, acceso denegado, error de permisos, error, y pensamos, ¿pero por qué, no? Si soy el editor, si soy, el tema es que cuando nosotros hicimos la migración o la actualización de un OJS2 a un OJS3, muchos trabajos del OJS2 se hicieron con roles administradores, gestores, no había como una, este, buena práctica del uso de los roles. Cuando aplican estas nuevas reglas en el OJS3, estamos rebotando en muchas ocasiones como esta parte, ¿no? Como le pasó a Daniela, con los plugins. Entonces, eh, seguramente les, les pasó o les va a pasar en algún momento, en donde el OJS3 le está diciendo que no tienen acceso a esa parte del flujo de trabajo, ¿no? Es un tema de roles, totalmente es un tema de roles, de permisos, de privilegios, hay que asegurar que esa persona tenga el permiso correcto, este, e indagar un poquito cuál fue el historial de ese trabajo para saber quién lo subió, cómo lo subió, con qué rol, para poderlo corregir, ¿no? Este, no son, no son errores del OJS o, o de funcionalidad, más bien es un tema de, de permisos. Algo que les sugiero también en este momento a los que están en OJS3, por favor, este, suban los trabajos con el, con el rol que, que debe ser, ¿no? Revisen los trabajos con el revisor, con la persona que en ese momento debí, debiera ser el revisor, ¿no? Entiendo que entre, entre entrar como una persona y salir, luego entrar como otra y demás, puede, además de que puede resultar confuso, es más tardado, pero al final, internamente o técnicamente estamos dejando bien los permisos en toda la evidencia del trabajo. Seguramente vamos a evitar muchos conflictos de, de como este, ¿no? No tengo acceso por, 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 por tener, por hacerlo con un rol que, que no, que no, no, no tendría por qué, ¿no? Entonces, este, cuidado con el quiz submit, cuidado con hacer el envío de trabajos, este, a nombre de un autor, o este, hay revistas que tienen la práctica de, bueno, yo subo el trabajo como si fuera el autor, no lo suban como ustedes o como nombre de la revista, deben crear el perfil de ese autor, o buscarlo si ya está, inician sesión como si fuera él, y hacer el envío como si fuera esa persona, ¿no? para evitar temas de, de, de permisos. Ok. Sí, muchas gracias. Entonces, eso quiere decir que lo hicieron con un rol de administrador en ese tiempo. Seguramente fue con un rol de, de administrador, o de gestor de revista y no con un rol de editor. Este, o fue un editor de sección, y bueno, pueden ser varias cosas, pero al final el tema es que se hizo con un rol de administrador, un rol que en este momento para el OJS 3, este, está bloqueado de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que yo hice, cuando quise hacer el ejemplo del video, este, fue ya no entrar como admin, tuve que buscar un usuario que fuera un editor de la revista. Ok. Y en ese momento el OJS, cuando quise trabajar el mismo, el mismo artículo, lo único que validó fue, ah, tú si eres editor, si tienes el permiso, adelante, ¿no? Este. Ah, ok. Ese es el tema. sí, más adelante a lo mejor puede aparecer otro error similar, entonces hay que buscar qué tipo de, de rol. Sí. Es verdad. Ok. Muchas gracias. Sí, sí, por nada, este, Daniela. Bien, este, no sé si, Brígida, haya otra duda por ahí, además de estas dos. No, este, no, ya no, solo le mandé una duda a Raúl, en el chat. por el chat. Ok, perfecto. Pero, todo bien, muchas gracias. Sí, 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 esperemos que ahí Raúl nos pueda contestar también. Creo que ya me contestó. Ah, perfecto. Gracias. Este, sí, Diego Liscano nos pregunta que, bueno, ellos tienen OJS 2, 3.2, perdón, en nuestro servidor, ah, perdón, era la pregunta de los XML, ¿verdad? este, te vamos a hacer llegar la información, te repito que, este, no, no tengo ese conocimiento a tanto grado de los de marcación XML, pero con todo gusto te hacemos llegar alguna información que te pueda ayudar sobre este, sobre la marcación. Sí te sugiero también que dentro del mismo sitio de PKP, el que les mostré al inicio de la sesión, si no estuviste en línea al inicio, puedo decirte que en la comunidad de PKP, este, en la categoría que se refiere a PKP School en español, tenemos algunas sesiones, conversaciones abiertas, y hubo dos sesiones el año pasado, en donde estuvo involucrado, este, Julio Céter, quien, él está en la UNAM, y es gestor editorial de Cielo, y en este video, en su participación, habla específicamente sobre, este, dudas de JATS, ¿no? este, tablas, me acuerdo, también ha hablado sobre figuras, entonces, si pudieras entrar a este video también, yo creo que te puede empezar a dar un, un poco el panorama de por dónde iría el tema de XML Jazz, que es bastante extenso también, y si no, este, con todo gusto, en los canales de conocimiento, de comunidad de conocimiento virtual, y de Sire en YouTube, puedes encontrar, mucho material sobre XML, este, aquí Omar, nuestro compañero, Omar habla sobre, algunas ventajas de la adopción de XML, él ya, en una sesión más extensa, trata algunos puntos, muy, muy particulares sobre, este, el JATS, en fin, entonces, aquí, este, Omar también ya, aquí habla sobre dos, este, son muy breves, pero te puede dar, creo que un buen indicio, para iniciar, tu, tu experiencia con, con XML, este, JATS, bien, este, y Araceli, por ahí nos comentan en el chat, un enlace, donde Cielo, Cielo México, particularmente, bueno, parece que es para todos Cielos, es porque, la liga ahí lo dice, ¿no? este, el manual, para iniciar la marcación, en XML, JATS, bien, Claudia, nos preguntaba también hace unos minutos, sobre, las ventajas de tener un OJS3, este, respecto a la versión 2, que, cómo impacta en la parte de visibilidad, y nuevas indexaciones, bueno, el OJS3, fuera de que cambie la parte visual, que, que si bien es importante, no creo que sea la principal, para cambiar a OJS3, yo veo, temas todavía un poco más, más delicados, como el tema de la seguridad, el OJS2, está dejando de tener soporte técnico, en breve, no, creo que todavía no hay una fecha específica, pero, ya no habrá más soporte para OJS2, si alguien tuviera una duda, un problema con OJS2, dejará de haber, este, actualizaciones, dejarán de haber parches, la gente dejará de contestar, incluso, este, poco a poco, este, sobre temas de OJS2, esa es la primera, la segunda, es que la tecnología, bajo la cual está hecha, OJS2, también es obsoleta, no solo el mismo OJS2, la misma tecnología, bajo la cual está desarrollada, se volvió obsoleta, y esto hace que sea insegura, este, el tener un servidor hoy con OJS2, nos dice que debemos tener, un software, de hace unos años también, para que funcione el OJS2, por lo tanto, ese software, tampoco tiene ya actualización, las actualizaciones, nos ayudan, entre otras cosas, a tener mejores herramientas, o nuevas funciones, pero también nos ayudan, a corregir posibles de seguridad, posibles huecos de seguridad, entonces, ahorita los OJS2, pudieran ser vulnerables, en huecos de seguridad, en el mismo OJS, pero también a nivel servidor, entonces, la recomendación, es que pudieran ustedes, tener un plan de actualización, no sé si a corto, mediano plazo, pero, dentro de todas las ventajas, que pudiéramos tener, aparte de visibilidad, diseño, posicionamiento, ranking y demás, es el tema, de la seguridad, este, el actualizar, el update, del OJS3, forzosamente, les hará, que el sistema operativo, que el software utilizado, y toda la paquetería, para OJS, también se actualice, por lo tanto, vamos a reducir, esa brecha, de que haya posible, este, ataques, al servidor, y a la revista, ¿no? Este, yo, esas son mis puntos fuertes, para tratar con una revista, del por qué actualizar, al OJS3, son principalmente esas, hay muchas otras, la parte visual, pues, es una de ellas también, ahora, las diferentes plantillas, que trae el OJS3, nos permiten ver, los contenidos, en un dispositivo móvil, en una tablet, es mucho más fácil, portar una revista, ¿no? Este, tenemos ahora, también, otro tipo, de visores, que si bien, algunos hemos detectado, posibles inconsistencias, y no funcionan, de todo correcto, si nos ayudan, a tener una visibilidad, mucho mayor, por ejemplo, Lens, este visor Lens, con la ayuda de un XML, obviamente, podemos tener, ahora, lecturas, de texto completo, como si fuera un HTML, este, con la ayuda de un XML, no tuvimos que recurrir, a transformar HTML, o, o, contratar servicios, de, de, de conversión a HTML, este Lens, lo que hace, es tomar el XML, y hacer la lectura, o la visualización, en HTML, este, entonces, es una herramienta, creo, muy potente, porque nos, todo el HTML, que está aquí, lo indexa Google, porque es HTML, es un lenguaje, entre máquinas, es algo que no pasa, con los PDFs, ¿no? Entonces, eh, trae nuevos, plugins, que solamente funcionan, en OJS3, está, por ejemplo, el plugin de Identicate, ¿no? Si ustedes tienen una cuenta de Identicate, pueden asociarla con su JS, y, este, mandar los trabajos, o los manuscritos nuevos, hacia Identicate, donde ellos ya pueden validar, el nivel de, de coincidencia, con respecto a otros trabajos, hay plugins, que tienen que ver con métricas, y estadísticas, este, en fin, entonces, las ventajas de la OJS3, eh, nos ayudan a explotar muchísimo más los datos, este, con nuevas incorporaciones, nuevas tecnologías, y, precisamente, como, como ya deja de haber, este soporte a OJS2, la gente que está desarrollando en OJS3, está enfocada únicamente a versión 3, todas las ventajas que pudiéramos tener, con, con, herramientas de indexación, este, o métricas alternativas, por ejemplo, este, podrán, podremos gozar de sus beneficios, si nuestra revista está en OJS3, del OJS2, ya no he visto, este, nuevos plugins, para, para nada, ¿no? Hay soporte, pero ya no hay nada, nada que pueda ayudar a la innovación, este, entonces, esas podrían ser rápidamente, algunas, posibles ventajas, que, que nosotros pudiéramos ver, con el uso del OJS3, el impacto que tiene, en el tema de la visualización, de las revistas, en el tema de la indexación, no, no, no es mucho, este, los índices, o, o esas, cosechadores, nos siguen pidiendo lo mismo, ¿no? Este, que sea una plataforma con cierto estándar, que sea de acceso abierto, que tengamos las políticas editoriales, buenas prácticas, este, código de ética, son un poquito más en la parte de contenidos, y configuración, este, no nos dice que, que si tienes OJS2, entonces estás fuera, o si tienes OJS3, estás dentro, pero, este, creo que si, si puede, viendo al lado de la parte de visibilidad, este, es mucho mayor contar con una versión nueva en OJS3, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios, este, Claudia, respecto a tu, a tu duda. Ok, muchas gracias, estaba conectada desde Chile, de la Universidad Católica de la Ciudad de México. Ah, perfecto, para después. Así que, sí, agradezco la respuesta. Solo, una última consulta, si es posible, porque mencionas, se mencionó que, también en la versión OJ3, tenía acceso a mejores estadísticas. ¿Qué estadísticas relevantes puede aportar esta versión? Si se puede, revisar un poco. Bueno, no es que tenga mejores estadísticas, simplemente hay herramientas que explotan esa información, o que pueden ayudarse. Por ejemplo, hay un plugin, que se llama Paperbus, y trabaja sobre métricas alternativas, las Almetrics, este OJ, ese plugin, funciona únicamente con la versión 3.1.2 y superior. Entonces, incluso aquellas revistas que tienen versión 3.0, no podrán utilizarla. Y lo que hace este Paperbus, es conectarse al servicio de Crossref, que se llama Event Data, y por medio de los DOIs, es capaz de recopilar las personas que ingresaron, o que llegaron a nuestro OJS, por ejemplo, desde un Twitter, alguien tuiteó nuestra publicación en Twitter, y alguien le dio clic, y llegó a nuestra revista. Pueden llegar, por ejemplo, o saber las personas, o nuestra revista, si fue citada, en un blog, por ejemplo, o si llegó de Facebook. Entonces, nos puede, trabaja perfectamente con estas, con Wikipedia también, con WordPress. si alguien hizo un comentario, una reseña, de un artículo de nuestra revista, e hizo un post en WordPress, y la gente da clic al origen, a la fuente, que llega a nuestra revista, ese clic con ese DOI, lo toma Crossref Event Data, y nos puede decir, ya en este plugin, cómo, qué actividad hubo, de este artículo. Así es como se ve las métricas, debajo de un artículo, vemos el título, el resumen, palabras clave, vemos las al metric, si pudiéramos ver ya después, las referencias bibliográficas, ¿no? Esto, pues no funciona, ni con un OJS2, ni con los OJS 3.0, ¿no? Este es un ejemplo, de cómo podemos explotar más, la información, por medio de plugins, pero sí necesitamos como mínimo, un requerimiento, un 3.1. Este, por ejemplo, hay otro tipo de estadísticas, este ejemplo lo pongo muy seguido, en las charlas, cuando hablamos sobre estadísticas, pero, este, creemos que son importantes, el ser claros con los usuarios, que la gente sepa, el comportamiento de la revista, en ese momento, creo que iba a haber, por cierto, mantenimiento en este sitio, pero bueno. Realmente te iba a comentar. Sí, ¿verdad? Iba a haber mantenimiento, lo olvidé, lo siento. Por ejemplo, esta revista de, de la NRFH, que es de filología, ¿no? Hay algunos desarrollos, que se están logrando, que bien cierto, que vienen del 2, o que en algún momento funcionaron en el 2, este, se pueden seguir, este, mejorando y adaptando para la versión 3. Esta información, nadie la mete, ni siquiera los editores, ni nada. El OJS todo el tiempo, está captando, este, datos, consultas, visitas, comportamiento de los usuarios, y lo único que hacen estos plugins, como Paper Boss o este, de estadísticas, es, este, explotar la información, este, graficarla, hacerlo a visual, y ya, ¿no? Este, algo que en el OJS 2, era a veces, no, no, no imposible, este, pero sí requería un poquito más, a veces, de conocimiento mucho, muy a detalle, de, de, de la parte interna del OJS, para saber dónde se extrae la información, este, cómo saber, por ejemplo, ahora, la, la actividad que hay con, con sitios como, este, Twitter, Facebook, y hoy en día, esa facilidad que el OJS 3 nos ofrece, pues, nos permite también desarrollar, ya herramientas más flexibles, más fáciles de adaptar algunas, unas más que otras, pero, este, ya hay bastantes alternativas, para conocer, este, o explotar los datos que, que, que el OJS, este, tiene, ¿no? Por ahí también, hay, hay un, este, Plum X, este, que se puede integrar al OJS también, también trabaja un poquito sobre, sobre métricas alternativas, este, en fin, entonces, hay, hay varias opciones, varias alternativas, este, ya hay un poquito más fácil de integrar, si no son totalmente transparentes, pero al menos hay documentación, que, que eso, créanme que es mucha ventaja para los técnicos, de repente, saber, tener un indicio de, de por dónde empezar, o por dónde pudiera estar, pudiera estar el fallo, ¿no? Este, entonces, creo que sí, dentro de las ventajas del OJS 3, pudiera resultar que empieza a haber, una documentación más abierta, y la comunidad de desarrolladores, también empieza a extenderse, esa comunidad que hoy es nueva, digo, nueva, hace 15 años que salió la primera versión del OJS, este, obviamente, la aportación es mucho mayor, con tecnología más reciente, entonces, creo que, este, que hay más chances de poder, este, tener una plataforma más robusta, conforme vaya avanzando el OJS 3, en un futuro. Ok, ¿Mute? Sí. Bien, este, creo que hablamos con Humberto, creo que es Humberto Ortiz, creo que es de biblioteca, la semana pasada, hace dos semanas, y también es de la Católica, me parece, no, no recuerdo bien, pero, pero también explicó, ajá. Sí, puede ser, sí, sí se están conectando en forma remota, sí. Ajá, y, este, parece que tienen como la misma, este, labor de hacer un update, este, y bueno, a lo mejor puedes acercarte con él, ya charlamos con él también, este, a lo mejor algo entre varias revistas, pueden, pueden hacer algo más, Sí, sí, claro que sí. Perfecto, bien, por ahí, nos preguntaba Raúl, ya en el chat, si cambio, de OJS2 a OJS3, es posible mantener el enlace a mi revista, este, sí, los enlaces, este, no se pierden, porque están trabajando bajo el mismo dominio, el dominio, es lo que nosotros conocemos como, este, la dirección de internet, ¿no? Entonces, este nunca cambia, siempre trabaja, va a ser el mismo, lo que cambia es lo que está aquí adentro. Entonces, aun cuando cabemos de versiones, de la 2 a la 3, de la 3 a la 3.1, de la 3 a la 5, y así, mientras mantengamos y respetamos este, este dominio, eso lo hacen realmente los técnicos, este, no va a haber ningún problema, todo va a ser totalmente transparente, este, debería ser transparente, por ahí, por ahí se encontraba, este, Eli, de Alcompact, este, la actualización que ellos tuvieron hace una semana, dos semanas aproximadamente, este, fue así, el dominio fue siempre el mismo, nada más cambió los contenidos, este, sí, sí tiene mucho que ver con un poco la planeación que les platicaba al inicio, ¿no? Tiene una buena planeación de hacer el update, pueden evitarse muchos dolores de cabeza, seguramente saldrán otros sobre la marcha, pero serán mínimos, y seguramente se podrán corregir en ese momento, ¿no? O podrán corregirse después, pero pudieran ser temas que no tienen que ver con el funcionamiento, el OJS puede operar, los DOIs pueden seguir funcionando, la descarga de archivos, la consulta, y a lo mejor tiene algo que ver con la parte visual, con la parte gráfica, que sí es importante tenerlo bien y corregirlo, sin embargo, eso no imposibilita a que los lectores, ustedes puedan seguir trabajando, ¿no? Este, nadie está exento a que pudiera surgir algo sobre la marcha, pero ese plan que les platicaba al inicio, este, va a tratar de cubrir todo eso, para que no tengan ustedes una eventualidad, alguna emergencia, en el momento de hacer el update, este, dentro del plan, sí se debe corroborar muy, muy, concretamente con la parte técnica, que el dominio no cambie, que la liga siga funcionando, que siga siendo visible, y dentro de todo, la actividad de migración, o de actualización, este, el área técnica juega un papel muy, muy importante, al final ellos tendrán que resolver temas, este, de este tipo, ¿no? Bien, eh, bueno, espero que eso te pueda, este, ayudar un poco Raúl, sobre, este, la duda, que nos mandaste, Daniela, nos preguntabas también sobre, en la, en la versión anterior, supongo que la, la dos, había un plugin, de, con palabras clave, de la revista, que se iba actualizando, automáticamente, ¿tienen algún plugin, recomendado para instalarlo? Ese plugin ya existe, en la versión 3, este, muy bien, está en módulos, y si no está instalado, seguramente está en galería, de módulos, eh, se llama algo de cloud, aquí está, keyword, cloud plugin, ok, solo lo activo, ajá, perdón, que interrisa, pero ese, este, las palabras clave, de, de, cada artículo, ajá, si tiene ahí, cuando los autores, este, llenan su formato, tiene, tiene ese espacio, pero la revista, en la anterior versión, tenía, en su página principal, las palabras clave, de la revista, abajo del mapita, que te va, contabilizando, los lectores, no, y este, y pues ya, en el 3, ya, no, no, no lo hemos podido, instalar, la verdad, nunca vi un plugin, de palabras clave, de la revista, tienen ustedes, ahorita el sitio, para, o una pantalla, algún ejemplo, por ahí, si, a ver si, Daniel, te lo puede compartir, a ver, si, déjame checar, si, guardé alguna captura, de pantalla, de la página anterior, ajá, sí, porque, ese del mapita, bueno, escuchando el del mapa, ese sí, me acuerdo que es, muchas revistas lo tenían, pero era en un sitio externo, ¿no? Sí, sí, en donde guardaba consultas, bueno, visitas, sobre todo visitas, de diferentes países, ¿no? el otro de palabras clave, de la revista, la verdad es que no, no lo recuerdo, a ver si hay alguien, que venga de 1JC2, también, este, nos puede ayudar, si lo recuerda, o lo tiene por ahí. Sí, tengo uno, solo que, a ver, estoy en la compu, y, déjame checar, no sé cómo cambiar mi, para que grabe la compu, ah, bueno, si no voy a, voy a ponerla así, tal cual. Ajá, ok. A ver si me dicen, si se va viendo. A ver. Sí, encontré aquí este. ¿Sí? Esta, a ver si ahí se ve. No, no sé, ¿se alcanza a ver o no? No, yo no, se ve muy chiquito. No. Bueno, ¿no? Este, a ver, ¿puedes compartir tu pantalla, si te cedo el control? A ver, ajá, lo único es que, como estoy en el celular, y, ok, es, es en mi compu, en el, en la compu no pude, a ver, ya se voy a mandar esta imagen, o bueno. o si quieres compartírmelo por correo, y ahorita los compartimos con todos. Ah, perfecto, sí. Todavía tenemos ahí unos, este, unos minutitos. Sí, a ver. ¿Cuál es? ¿Ese está el correo? Ah, ok. Y en lo que llega y demás, este, si quieren platicamos otro, otro, otro poquito. Este, precisamente creo que Eli mandaba una pregunta hace rato, y no, este, no, no había oportunidad de contestarla. Este, listo, la acabo de mandar. Ah, gracias. Sí, creo, creo que Eli nos comentaba hace, en lo que llega el correo, creo que Eli nos comentaba sobre el tema de los roles, ¿verdad? Este, no sé si esté por ahí Eli. Sí, 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 estoy por ahí. Ajá. Sí, habría que revisar ahí, este, el tema de los roles, pero sí, sí tiene que ver, este, de cómo venían trabajando en el 2, este, al 3, y empezar a revisar, este, es que cuando ustedes ahorita se asignen ya un rol de editor, o de gestor, o demás, recuerden que todo ese material viene ya con una historia, con una bitácora del OJS2, y vienen ya, a nivel base de datos, vienen con ya identificadores de quién hizo ese trabajo previamente. Entonces, digamos que ese candado se mantiene cerrado, hasta que no logremos con los roles actuales, poderlo, poderlo abrir. Necesitamos ir a revisar, seguramente es algo ya muy particular de la revista, si, si, si gustas, este, nos ponemos en contacto contigo para revisar eso que comentas del quick zoom, y cuando tengas los roles, sigues teniendo ese, ese, ese tema, ¿no? Sí, sí, de hecho, este, hace unos días, tengo una sesión, no sé si con Leslie, y, este, y ella lo vio, que intenté, quitar un, este, uno de los, de las editoriales que estuvo en quick zoom, y me decía que yo no tengo los permisos para hacer eso, entonces, y es que yo, eh, estoy registrada tanto como administrador, como editor, como, o sea, tengo todos los roles en un solo usuario, entonces, no sé si eso es lo que cause conflicto, entonces Leslie, lo que me dijo es como cambio lo que es el sistema OJS3, que lo que debería hacer es entrar con una sesión que sea únicamente de editor, para poder hacer esos cambios, entonces, eso fue lo que hice. ok, este, perdón, al final, si, si te resultó. Sí, sin problema, así, así fue la única forma que pude cambiar, porque de hecho, eh, yo como administrador soy la que, la que sube, eh, como editor, no, eh, las, las editoriales de cada número que publicamos, pero están a nombre del editor, no, pero el editor también tiene una fuente independiente, entonces, él como tiene acceso a todo, pues lo que hice fue iniciar sesión con su cuenta de él, y así poder editar la información que requería en ese momento. Sí, es que el tema ahorita, si nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita que yo soy un admin, tengo acceso a todo, aunque cuando se yo editor, sigo teniendo un rol de admin, o sea, el OJS me está detectando, si eres editor, pero también eres admin, en esta sesión en la cual tú estás, trabajando, cuando yo entro como un editor, ya, ya desaparecen las opciones del administrador, digamos que de forma muy pura, si podemos verlo así, en este momento tengo un solo rol, editor, y el otro, el admin, aunque tenga cargado varios, dentro de ellos el editor, también estoy arrastrando el del admin, por eso, aun cuando soy editor también, el OJS me sigue detectando, si eres editor, pero también eres admin, no puedes entrar a esta parte del proceso, al final, lo que les decía, debemos entrar forzosamente, con el rol que nos corresponde, en ese momento, sé que estábamos acostumbrados, a que antes teníamos varios roles, y podíamos brincar, y hacer de todo, eso, eso que hacíamos anteriormente, y que pues no sabíamos nosotros tampoco, ahora nos está, nos está, digamos, jugando algo chueco, y no podemos tener esa libertad, que teníamos antes, por eso ahorita tenemos que entrar, específicamente con el rol, de lo que vamos a trabajar, ok, esta es la imagen que nos mandó Daniela, aquí está el mapa, aquí está el de las palabras clave, ¿sabrás tú si esto fue algún desarrollo, que se hizo en la revista, o sea propio? ¿O fue como plugin? La verdad, yo no lo había visto anteriormente, soy sincero, no lo había visto anteriormente, en la actualidad, no hay un plugin de palabras clave, de la revista, de artículos sí, de la revista no, pero no sé esto, si sabes cuál es su historia, un poquito de este plugin. Pues no, de hecho ahorita, lo que me dijiste, del plugin que tienen activo en la revista, bueno, más bien que el único que conoces, no lo había podido actualizar, me aparecía, este, que lo actualice, y no lo había podido actualizar, con mi rol normal, me metí con el rol del administrador, y se actualizó, y ya apareció, es diferente, sale como de colores, y todo, pero puede servir, digo, creo que sí, y al picarle a las palabras, te abre, los artículos, que contienen esas palabras clave. Ajá, al dar clic en la palabra, realmente lo que hace, es lanzar una búsqueda, a lo JS, con esa palabra, y ya te saca los artículos, que tengan que ver con esa, con esa búsqueda, pero este, creo que ese puede ser, podría funcionar, perdón, no, adelante, adelante, solo hay que ver si podemos, bueno, ya apareció, muchas gracias Pedro, ya apareció en la portada, solo habría que ver, si podemos cambiar, las palabras clave, verdad, o sea, porque no, son precisamente las, las que están en nuestro enfoque, esto de las palabras clave, de la revista, pues surgió desde que, desde que se creó, ¿no? Era una especie de, como de filtro, para, para que el enfoque, fuera más centrado, en cierta parte de la educación, entonces, por eso es que, a nosotros nos interesa, que si estén, en portada, ¿no? Claro, sí, aquí este, es que, les repito, desconozco, cómo funcionaba este plugin, nunca lo vi, la verdad, sí entiendo el objetivo, me parece bastante, bastante bueno, este, y regresando un poquito, al de los artículos, este plugin funciona, de acuerdo a lo, como se está alimentando, de los últimos artículos, que se envían a la revista, entonces, si un autor manda un artículo, es que mejor no tienen que ver, con la revista, este, el plugin, por sí solo, no hace como un procesamiento, de, que empareje, con el enfoque y alcance, de la revista, más bien, toma lo último, que se publicó, y lo manda, este, al, a esta nube, este, con un funcionamiento, este, seguramente, de lo más buscado, puede ser, este, digo, no lo he visto a detalle, el plugin, a nivel, este, código, pero, este, en la documentación, si habla sobre, este, lo último que se ha publicado, en la, en la revista. No, pues, está perfecto, porque, finalmente, este, está, siendo evidente, los temas, que se están abordando, entonces, si es así, pues, está, excelente. Sí, es lo que les podría ayudar, este, y es precisamente, lo que Carlos, Luis Carlos, nos comenta en el chat, es, es esa nube de palabras, de, de, este, de palabras clave, ajá, entiendo que ya, este, Daniela pudo ahorita habilitarlo, con el, con el tip, de que debe ser el admin, ya. Sí. ¿No? Sí, ya se pudo. Son palabras de uso más frecuente, las que aparecen en la nube, ajá, las que aparecen más frecuentemente, publicadas en los artículos. Ah, está bien, creo que, que se ajusta, a lo que nos interesa, muchas gracias. Sí, gracias, gracias, si pudimos solucionarlo. Perfecto, este, Dalila nos preguntaba, que anteriormente, había un, un contador de visitas. en línea, y que ahorita, saber si en el OJS3, hay algo, algo parecido. El OJS3, no, como tal, no maneja un, este, un contador de visitas, como plugins. Este, por eso, algunas revistas, hacen, este, uso de, de servicios externos, ¿no? Nada más que, desconocemos ahí, por ejemplo, un poco, cómo hacen ese, ese conteo de visitas, desconocemos un poquito, los algoritmos, que pudieran trabajar, este, no sabemos, si son realmente, o, o sea, si, qué pasa, por ejemplo, con los bots, ¿no? Los famosos bots de internet, que todo el tiempo hay bots, ¿no? Entonces, este, resulta un poco complicado, de tener, como un contador de visitas, yo pudiera sugerirles, a lo mejor, este, apoyarse de Google Analytics, donde ellos, pues, tienen, incluso hasta, hasta algoritmos, para poder detectar, si es un posible bot, ya no contabilizarlo, entonces, los números pudieran ser, más reales, el tema con Analytics, es que, no, no es fácil, hacer públicos esos datos, ¿no? O sea, si podemos entrar, y, descargar, y, y exportar imágenes, y PDFs, y demás, pero, sería mucho mejor, si de Analytics, pasáramos a la JS, fácil, y en tiempo real, ¿no? Hay que hacer un trabajo, por ahí, es un poco manual, sobre, a lo mejor ir a Analytics, tomar los datos, y publicarlo, en el OJS, ¿no? Pero, no, no es, no es en tiempo real, pues, este, alguna herramienta, que yo conozca, muy, este, muy certera, la verdad es que no, este, procuro siempre, hacer la recomendación, de trabajar con Analytics, este, y ver alguna estrategia, de poder estar, actualizando esa información, de manera, de manera constante, los sitios externos, este, no son del todo malos, no los conozco bien, a Jorís es el tema, no los conozco muy bien, pero pudiera, pudiera ser que, que pueda funcionar, nada más, a mí, técnicamente, sí me queda la duda de saber, si esas visitas son, eh, verdaderas, pues, ¿no? qué pasa con los bots, los contabilizan, no los contabilizan, este, solo, solo esa parte, ¿no? Este, pero, como tal, no, no hay un plugin, este, bueno, no conozco ninguno, en el OJS2, tampoco conocí alguno, sobre, sobre visitas, había que estar buscando alguna herramienta, este, externa. Ok, gracias. Sí. Bien, este, creo que se nos acabó el tiempo, tratamos de dar, este, respuesta a casi todas, todas las preguntas, este, de todas formas, vamos a revisar el chat, más adelante, si se nos escapó alguna, este, tienen el correo electrónico, este, si quieren hacernos llegar alguna, este, pregunta adicional, este, no sé, ¿no? Algo que podamos apoyarles, vamos a grabar esta, bueno, se grabó la sesión, la vamos a poner en línea, este, un, en un rato más, si no el día de mañana, y estas sesiones van a estar tanto en los canales de Comunidad del Conocimiento Virtual, como en el canal de CIRE, pero también van a estar en la Biblioteca Digital, en los foros de, de PKP. Entonces, muchas gracias por haberse conectado, les mandamos un saludo, donde quiera que se encuentren, que se encuentren bien, este, y seguimos en contacto para las siguientes sesiones. Gracias. Un saludo, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Saludos. Bye. 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 Gracias.